La cartita más buscada del álbum por fi cayó en mi mano Bueno pues si estamos hablando de una Chevrolet 400 SS Una versión muy querida por todos mis hermanos mexicanos allá en Estados Unidos Porque este vehículo únicamente se diseñó para el mercado mexicano La plataforma 400 GM que emblemáticamente le pusieron 400 SS Esto no tiene nada que ver con la máquina que tiene Es decir, no es que traiga una camioneta de 400 centímetros cúbicos Trae la máquina 350 TBI tipo Vortex, más bien esta es la Vortex ya Y ya trae un frente muy hermoso, la caja California tipo Steepside Esta caja mucha gente la está buscando y es muy difícil encontrar en estas condiciones Todo el mundo me dice, oye los hules, dale una revisada, los hules, quiero ver los cromos, las molduras Quiero ver las condiciones de los rines, me encanta que sea tipo original Me encanta que no esté manoseada Aquí tiene la, imaginen seguramente cuando entraba al estacionamiento Rosaba, pero no tiene ninguna afectación Más bien compleja Esto me da mucho aliento de que está en perfectas condiciones Ahí están todos sus cromos Los hules que todo el mundo me pregunta Oye, lo quiero con los hules completos Rines completos Sin marcas de aluminio Aquí están los hules traseros Vamos, esta camioneta podemos decir que tiene una calificación De 9 sobre 10 8.59 sobre 10 Y es que, bueno, ya es difícil conseguirla así de cuidada Vamos a verlo al interior Me dicen los muchachos que esta camioneta trae la factura original Eso es muy bueno Aquí está su alfombra Vamos a revisarla aquí Alfombra La tapicería Las gomas gorditas Ah, trae sonidito Ahí trae su cajocito kicker Y un estéreo Alpine Con USB Y bueno, el tablero Nada estrellado Nada roto Trae su cantinita O su posa Posa Brazo Aquí trae esta Ahorita la vamos a ver Pues esta me gusta porque trae los dos asientos Separados Como todas las 400cc Hay una de banca corrida Que es la Silverado Pero esta es la gran diferencia Es una versión más equipada Que la Silverado americana Y esta se hizo para el mercado mexicano Pues te estoy dando un recorrido Porque si tú estás buscando ¿Cuáles son las afectaciones de esta camioneta? Bueno, pues esta es la verdad Ah, trae hasta bocinas Alpine Estéreo y bocinas Alpine Y un Gracias que amable eres Y un cajón Con un subwoofer Kika Bueno, pues vamos a ver aquí La cantinita Ahí está para los documentos Monedas Aquí está para las monedas Y bueno Pues esto Para mí es hermoso Como accesorio Y estas van a seguir subiendo de precio Esta es la única afectación Que le vi La pompia asesina Que deja su huella Pues vamos a escucharla Vamos a oírla Voy nada más Nada más le enseñé la llave Y prendió 164 mil kilómetros Y si, si los creo Si son reales De repente Hay señales inequívocas Más Que la Que la marca del kilometraje Y es el Las huellas del resto del vehículo Bueno, pues ahí está Vamos a oír A verla por dentro La máquina Trabajando en Los vidrios Funcionando toda a la perfección Y bueno Pues esta tiene factura original La pueden enviar a cualquier parte de la República Mexicana Es la Es la Es la 350 TBI Vortex Pues bueno Se ven muy buenas condiciones Se escucha muy parejito Si quieres Entrar en detalles Puedes pedirles que lo revise Algún mecánico sin problema Su guata en muy buen estado Guatería LTH Pues bien Se oye en perfectas condiciones Se ve las líneas Que no han tenido afectaciones Y Aquí trae los rastros Los rastros De la cera Se ve que la han tenido con cariñito Pero estos son rastros de cera Está encerada Y pues bueno El precio 290 mil pesos El teléfono para que hagas el contacto Y puedan Hacer la operación Está apareciendo En La pantalla 290 mil pesos Creo que es Un excelente precio Para esta camioneta Que trae Una Estética 9 9 de 10 Motor En excelentes condiciones Factura original La 400 SS La camioneta Más buscada De las mexicanas Junto con La Boss Y la Cheyenne Pues cara Yo te quiero agradecer Que hayas llegado Hasta ese momento El video Y recuerda Dejarme en la caja De comentarios Que te pareció Cual es la calificación Que le das a esta camioneta Porque estoy seguro Que mucha gente Va a considerar Tu opinión Como lo más acercado A lo real 290 mil pesos Échale un grito Porque de esto no hay Todos los días Nos vemos Adiós